La palomita que voy a poner a volar sola, que no se ve muy bien, pero bueno, ya la van a ver. Llega una lagunita de este año, ya salió a volar ahí, vamos a ver si se le pega algo. 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 Allá está, miren allá. Vamos a traer un poco el zoom para acá. Vamos a ver si se le pega algo. Vamos a ver cómo se comporta. Está volando bajito por allá. Allá viene ya. Está volando bajito. Ahí con un poquito de altura. Una pichona. Después le digo la edad. Ahí en el foro le pongo la edad. Miren ahí que alto se puso. Miren que alto se puso. Ahí vieron. Vamos a traer para acá. Vamos a ver. Vamos a poner el zoom. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Miren. Miren. La cámara no es muy buena. Estoy viendo si me... Ahí le salieron algo, miren. Ahí le salió algo. Vamos a ver. Ah, se me fueron. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí. A ver. Ya el zoom. El zoom no da más. Vieron ahí dos puntitos ahí. Estaba para allá, para el otro barrio. La paloma está lejos, señores. Para allá. Está volando sola. El macho no le hizo swing. La paloma está después del pino. Está volando. Yo no la veo. Con la cámara. Ay, mírenla ya. Miren. La ven allá. A ver si la cojo. Yo soy malo en esto. En esta cantidad, señores. A ver si... Miren qué lejos está el pino. En esta cantidad, allá. Miren la amea. Miren y la. La ven, la ven. A ver, miren y la llamera es ya manena. es para donde se fue ahora, ahí se pegó con un palomo, miren ahí se pegó, vienen para acá ahora y hay muchas matas aquí, esto es un monte como dicen ustedes, pero a mí me gusta vivir aquí miren ahí, miren la cámara, miren mi paloma todavía es una abuela abuela, pero bueno, al menos es un claudino abuela abuela que venga un macho y se la lleve miren allá, 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 allá sin mentirle, entre las pausas que he hecho ya lo deben llevar como 8 minutos ahí le hicieron gracia, ahí los palomos del tipo de la 296 creo que se llama Robertico, vamos a ver si suelta el bulto, porque a él le encanta soltar el bulto ahí está, ahí la quieren tirar miren, 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 miren ustedes díganme todo lo que quieran que yo no le pongo bravo ahí viene, ahí la paloma viene ya el tipo soltó más ustedes ven dos nada más, pero para allá hay otra más, déjame ver si la cojo se llama la paloma no se iba no se ha tirado, esta volando bajito, yo la veo porque las matas no me deja cogerla de verdad que no se ha tirado yo la veo hay dos tener uno dos tres a veces me da pena con los vecinos porque no me gusta que me vean así grabando eso no grabo mucho al menos no me gusta que piense que estoy mirando por el patio ni nada de eso allá la tienen secuestrada la paloma viene para acá la paloma ya viene para acá ahí viene para acá el macho se quedó por allá ahí viro está para allá es que ya son tantas las palomas que no las conozco va a tener que hacer como los cubanos que pintan las palomas ahí viene ya si se ve este chico, donde está la paloma miren la el macho se la lleva ella tiene que colgar la punta ella se está dejando dominar por el macho pero bueno, ellos son así que la tiren, que me la cojan que la pongan en el suelo si ustedes no están viendo nada porque yo no estoy viendo nada en la cámara ahí viene la paloma otra vez ahí viene mirenla ahí, miren sana y salva todavía malo es esta porquería ahí se me perdió otra vez tienen la paloma por allá miren ahí vamos, vamos, vamos ahí, ahí ahí, ahí, a ver siguió carajo ya me bajé del techo por si acaso para no molestar si, ella se tira ahí, eso es increíble pero bueno, ya ustedes lo saben como yo digo que en mi casa hasta el perro se tira en el cable porque están ahí arriba el palomar mirenla allá arriba ya voy a parar de grabar esta es la palomita que tengo sola, la audina con nosotros ya 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 ya